Salvador Muñoz Hernández, alcalde electo de Islán del Río, quien asumirá el cargo el próximo 17 de septiembre, confirmó que dentro de sus primeras tareas que realizará como nuevo alcalde, será la de realizar una amplia auditoría de la presente administración como parte de su nueva responsabilidad y no como una cacería de brujas, como pudiera pensarse. Presidente, una de las preocupaciones de los actuales alcalde en la persona que llegara era el temor a que se hiciera auditoría, ¿en su caso usted lo hará? Mira, en el caso es que estoy obligado a hacerlo, no es que quiera o no hacerlo, yo tengo la obligación de auditar la administración pública y no es cacería de brujas ni ir contra alguien, ni tengo esa intención, yo necesito conocer muy bien que estoy recibiendo, para de ahí partir, a hacer lo que vamos a programar para los próximos años. ¿Si habrá auditoría? Claro que habrá. Gracias. En materia de seguridad, el presidente electo de Islán del Río, Salvador Muñoz Hernández, dijo que hay mucho por hacer, pues el actual gobierno descuidó este rubro tan delicado, sin embargo, dijo tener la confianza y el ojo bien puesto en quien asumirá esta responsabilidad en aquella municipalidad. Mira, comentarte que tendré, primero de dos, el tino de escoger al mejor director o directora de seguridad pública que haya en el municipio, comentarte que tenemos problemas ya en Islán de inseguridad, porque lamentablemente esta administración municipal no ha estado al pendiente de que los ciudadanos estén seguros. A partir del 17 de septiembre esta situación va a cambiar, yo ya invité incluso a los ciudadanos y ciudadanas a que nos faciliten vehículos porque ni parque vehicular vamos a encontrar. Y por suerte ya he estado teniendo la respuesta de mucha gente que nos va a facilitar sus vehículos, sus camionetas, para rotularlas, regresárselas en buen estado hasta que tengamos pues los recursos para adquirir nuestras propias unidades. En este sentido adelantó que habrá limpia dentro de las filas de la policía municipal. Vamos a reforzar seguridad pública, vamos a retomar el asunto de quienes van a estar en la corporación, vamos a hacer una depuración del cuerpo policíaco a efecto de que la ciudadanía se sienta segura, se sienta protegida con nuestros policías municipales. Siento que sí, los asistentes quieren sentirse seguros, quieren ver en las calles a los agentes de seguridad pública, los quieren ver a pie, los quieren ver en bicicleta, en moto, en camioneta, como sea, pero quieren verlos. Ha crecido mucho la ola de robos en Islam y se debe precisamente a que no se está teniendo pues el tino, la preocupación de vigilar, de andar rondando a las calles, etcétera, etcétera. Nosotros lo vamos a retomar como lo hicimos hace 15 años.